Bueno, en el día de la fecha se realizó el primer examen de la Alianza Argentina de Taekwondo, acá en la sede de Bellavista, San Miguel. Una buena convocatoria, 30 alumnos prendiendo el examen de GUPS, con la ayuda de varios instructores, en este caso, por ejemplo, Adel Madruga, Alejandro Cortés, Alejandro Cobo, Germán Petruccelli, y bueno, y muchos otros danes ayudando en el examen, para que esto tenga un buen desarrollo. Se tomó todo, tanto lo práctico como lo teórico, la parte de roturas, así que los chicos, la verdad, rindieron muy bien y un buen papel de los alumnos. Bueno, corroborando un poco lo que dice el maestro Criscelli, la verdad que estamos muy contentos con el desempeño de los alumnos en el examen, y quiero nombrar y también quiero hacer notar que nuestra escuela está creciendo en toda Argentina. Damos la bienvenida al instructor Gustavo Aldapi, de la provincia de Jujuy, que está expandiendo el nombre de la Alianza Argentina de Taekwondo, con su sede en dicha provincia, y próximamente a toda Sudamérica. Gracias.